Mirá, concretamente con el tema de lo que nosotros vemos ahí acá y digamos una postura que ha tomado el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial con complicidad de algunos dirigentes a nivel provincial del hecho de no salir a reclamar en tiempo y en forma, de no exigirle respuesta concreta al Poder Ejecutivo Provincial por ese motivo, bueno, se está perdiendo el Poder Adquisitivo sobre todo el tema de inflación, el hecho que nosotros venimos perdiendo el año 2016, el año 2017 y lo que fue en este último año, hemos perdido en Poder Ejecutivo casi el 25% donde los salarios se han empobrecido y sobre todo se afecta mucho a la gente, a los trabajadores que son jubilados, pensionados y comisiones de fomento que son del escalafón general. Néstor, bueno, quedaron algunos temas pendientes en este 2018 que es más que nada el tema de los jubilados, bueno, algunas cosas que quedaron en Plaza Wincol, ¿eso lo van a retomar a partir del 2019? Sí, sí, nosotros, bueno, las posteriores que hemos tomado de esta sesional, como lo dijo el secretario general en su momento, Sergio Valenzuela, nosotros nos pareció bastante, digamos, mal de una posición que tomó el secretario general del Consejo del Tivo Provincial de Ate, que impliqueó de no reclamar una suma extraordinaria para fin de año, para todos los trabajadores. El hecho de que se nos había abonado una suma de 4.000 pesos en el medio agosto, el gobierno lo tomó como que era un bono de fin de año, cuando realmente no fue así, fue el hecho de, digamos, de pagar esa compensación por la pérdida del poder adquisitivo. Nosotros este año, bueno, en el municipio de Jutralco, una vez más, sobresale a nivel provincial donde consigue para los trabajadores de planta una suma extraordinaria de 6.000 pesos que fue abonada ahora en estos días de diciembre, también para los trabajadores de los distintos clubes que trabajan en el municipio de Jutralco, una suma de 4.000 pesos, y bueno, coplado a esto, la municipio de Plaza Wincol, que también se bonó, digamos, por ahí no compartimos que se haya entregado bonos para un mercado de la zona y se haya pagado efectivo, 1.500 pesos efectivos para la gente de los clubes, realmente debería ser en dinero. Pero sí se le pagó los 6.000 pesos a los trabajadores municipales. No obstante, ustedes, como en contraposición de la condición provincial, han solicitado el bono de 5.000. Sí, sí, nosotros solicitamos una suma que no fuera inferior a los 5.000 pesos, dado que el gobierno nacional pagó a sus empleados nacionales esa suma de 5.000, también tenemos entendido que en la legislatura Neuquén se pagaron una suma de 5.000 pesos, y bueno, nosotros quedamos como empleados públicos renegados de esta suma, cuando en realidad el costo de vida de la canasta navideña fue muy elevada, y por ese motivo estábamos reclamando de nuestra sesión, la cual involucramos a todos los trabajadores del ámbito a nivel provincial, más allá que no teníamos esa autonomía, pero bueno, las notas se hicieron llegar al gobierno de la provincia, también a los consejos liberantes, al intendente de cada localidad, de esta sesión, y en el marco de la CTA también se llevaron nota a cada uno de los ejecutivos a nivel provincial y a nivel local, para que se pudiera pagar esa suma. No obstante esto, también hicimos una presentación al instituto, reclamando para los jubilados y pensionados de nuestras localidades, bueno, acá en el municipio de Puigdalcó, o al menos los consejales, aprobaron, digamos, esa suma que se le otorgaba a los compañeros municipales, y nosotros entendemos que se debe pagar también a los jubilados y pensionados de nuestra localidad, más allá de, digamos, la acción política que también gobierna de la provincia, juntamente con el administrador. Y estamos esperando de que los consejales de plaza también autoricen ese pago, salga por la ordenanza municipal para reclamar también a los jubilados de Plaza Huínco y a los pensionados. Y esto, luego del anuncio del gobernador que el 10 de marzo van a ser las elecciones a nivel provincial, también esto se sumó a la intendencia de Puigdalcó, como otras tantas del interior, esto ha modificado la vida política y gremial en la provincia. ¿Ustedes tienen previsto actividades a partir de enero? Sí, nosotros las actividades las vamos a continuar, vamos a seguir reclamando, vamos a seguir exigiendo. A nosotros nos parece, digamos, algo injusto lo que hace el gobierno de la provincia, adelantar las elecciones, porque realmente debe estar muy preocupado de poder perder las elecciones, tanto a nivel provincial. Por ese motivo, seguramente que le ha dado, tratado de anticiparla para asegurarse después de ganar nuevamente la interna o las elecciones generales. Creo que la gente tiene que aprender a votar, no podemos votar al que nos viene castigando y golpeando duramente, como el gobierno provincial, como el gobierno nacional. ¿Cómo finaliza el año el gremio? ¿Cómo es el balance? Bueno, para nosotros ha sido bastante positivo, ya le digo, de todo lo que se ha conseguido a nivel local, en ambos municipios. Por suerte, acá el municipio de Plaza Huínco, la ha incorporado a Pasea Planta de 45 trabajadores, ha conseguido recortización, ha mejorado la parte automotriz. Y bueno, dentro de esto se sigue discutiendo, se sigue avanzando en algunas discusiones. En el municipio de Cutalcó, bueno, hoy por hoy no hay compito, porque obviamente se llega a un diálogo antes, se ha anticipado y se consigue respuestas generales. Lo que respeta a nivel provincial, lo cual me toca, por ahí, representar a los trabajadores, hemos logrado, hemos conseguido algunos objetivos, por ejemplo, que se ha llamado inscripción, más allá de la gestión que se hizo con la ministra Historioni, también cuando estuvo acá inobrando en la escuela 133, logramos de que se abra la inscripción, se anotaron alrededor de 440 compañeros para un grupo de 50, creo que tengo entendido, para el año 2019. Dentro de esto también se obtuvo el pago de esa suma de 4.000 pesos que no se le había abonado a los jubilados de la provincia, se logró y se pagó en el mes de noviembre. Y dentro de esto también los pasa planta para los trabajadores de las comisiones de fomento, que veníamos gestionando hace dos años atrás, que eran contratados. Esto se logró conseguir para, bueno, todas las comisiones de fomento que han incorporado a sus trabajadores para hacer planta, pero una de las comisiones de fomento que más lucha, que más pelea, es la comisión de fomento de paso a guerra y a través de esto logramos que se incorporen los compañeros a planta permanente porque estaban a través de un contrato administrativo. Para nosotros ha sido un balance bueno, un balance positivo, probablemente a mí me ha tocado quedar casi del empleado provincial solo con una licencia gremial. Después del resto me cortaron la licencia, que eran compañeros que me acompañaban. Sí, pero cuento el acompañamiento de los compañeros municipales que me acompañan, me apoyan, viajan junto conmigo y también hay los compañeros que se suman con algún permiso gremial, me están acompañando. Así que bueno, agradecerles a ellos, a esta conducción local que nunca baja los brazos, que continúa peleando, continúa luchando. Podemos compartir algunas cosas y otras cosas que no las compartimos, pero siempre se habla hacia la puerta para adentro y para afuera tratamos de trabajar, digamos, unido para lograr que los compañeros revean la situación. Lamentablemente acá, bueno, hemos perdido la conducción a nivel provincial y nos deja mucho que desear la conducción de Carlos Pintrequio con la de Jorge Marillán, con esta gente que hoy están a Roca y al Verdi, también que confunde a los trabajadores. Para finalizar este mensaje de fin de año con los compañeros. Sí, le hago llegar mi saludo de esta sesión de Aldeático de la Plaza Huínco, de la zona de Daña, saludarlo, esperarle que un próspero año nuevo sea mucho mejor y agradecerle a cada uno de los trabajadores que nos han acompañado y la comunidad y sobre a ustedes que han sido muy importantes para transmitir la voz y llegar, que lleguen nuestras palabras a los trabajadores. Así que agradecerle a ustedes muchachos que nos han acompañado durante todo el 2018 y bueno, año anterior y esperar que el año que viene sea mucho mejor para nuestra localidad y nuestra provincia y que no bajemos los brazos, vayamos viendo el futuro para adelante. Creo que unidos vamos a salir, creo que Putralcó y Plaza Huínco lo han demostrado cuando se une, han logrado una cosa muy importante y un objetivo muy fundamental y saludar a los trabajadores de la clínica Putralcó que más allá que no quisieron que por ahí intervinieron los sindicatos o lograron el objetivo de continuar la, tener la conducción laboral. Así que agradecerle enormemente a la ciudadanía de Putralcó y Plaza Huínco y que brindemos esta noche el 31 en paz y armonía y en amor.